Anabel Pantoja, en la recta final de su embarazo, ha confesado algo que alegrará a su primo Kiko Rivera. Anabel Pantoja ha mostrado en exclusiva a una revista la casa que compró en Canarias y cuya reforma acaba de concluir. La sobrina de Isabel Pantoja ha aprovechado para dar más detalles de cómo se encuentra en la recta final de su embarazo. Cuando faltan tan solo tres meses para que nazca su hija, Anabel ha compartido lo que el médico le ha dicho y que alegrará mucho a su primo Kiko Rivera. El médico me dijo que mis ataques de ansiedad y mi llanto le llegan a mi hija. Ha reconocido sin poder contenerla. Lo cierto es que desde que dio a conocer su embarazo la sobrina de la tonadillera ha sido el blanco de todo tipo de críticas. Harta de esta situación, Pantoja ha decidido plantarse por su bien y por el del bebé que espera. Para ella lo más importante es su bienestar, así como el de su pareja y el del bebé, fruto de su amor, que previsiblemente nacerá en el mes de noviembre. Anabel Pantoja ha tenido unas palabras para su primo. A lo largo de la charla Anabel también ha tenido ocasión de referirse a su primo, el hijo de Isabel Pantoja. Isa y Kiko van a tener su sitio siempre, pero yo también tengo derecho a que mi familia se alegre por mí, confesaba la andaluza. En plena polémica familiar, Kiko y Anabel Pantoja mantienen el vínculo. Cabe recordar que ambos se criaron juntos, prácticamente como si fueran hermanos, en cantora. Allí forjaron una amistad profunda que les ha servido para... ¿Cómo explicar lo que sí? Siento cuando tú no estás conmigo, como gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito, como explicar la alegría cuando tú estás a mi lado. Yo sé que no hay en el mundo, un amor más grande como el que me has dado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo. Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo amor, te amo, que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos.